Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos compañeros de la Academia, señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer al rector de la Universidad de Zaragoza, don José Antonio Mayoral, y al vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, la colaboración de la Universidad de Zaragoza para con la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, en la cesión de esta sala, y la colaboración tecnológica necesaria para la presentación online de la última publicación de esta Academia, titulada Cum Laude. Como secretario general, decirles que no había sitio más propio que el Paraninfo Universitario para la presentación de este libro que recuerda a los académicos fallecidos en las dos últimas décadas, buena parte de ellos vinculados al mundo universitario, catedráticos, doctores o docentes que en muchos casos llegaron a hacer escuela en nuestra universidad. Por ello, decirles que, si bien nuestra sede se encuentra en el mismo edificio que el Museo de Zaragoza, aquí nos encontramos en un espacio conocido y querido por todos los integrantes de esta Academia, por lo que la Universidad de Zaragoza y la Real Academia han colaborado, colaboran y deseo que colaboremos en un futuro de una manera sistemática y fluida. La Universidad siempre nos encontrará dispuestos a promover las artes y la cultura de Zaragoza. De nuevo, gracias. Permítanme que comience este acto manifestándoles mi satisfacción por poder presentar a la sociedad aragonesa la publicación de este trabajo colectivo titulado Cum Laude. Y, por supuesto, que les puedo asegurar que mi satisfacción no está provocada por mi labor de coordinación del mismo, una labor que afronté con dedicación, como era mi obligación al recibir el encargo de la Junta de Gobierno, y con ilusión por honrar a nuestros compañeros fallecidos. Mi satisfacción viene motivada por poder presentar en el día de hoy una publicación que podemos calificar, sin lugar a dudas, como de la Real Academia de San Luis. En ella hemos colaborado 32 académicos y, sin lugar a dudas, que ha sido la actividad académica en la que más miembros han colaborado en nuestros casi 230 años de historia. Todos comprendimos, como académicos de San Luis, la importancia de participar en la edición de este libro y, por ello, todas han sido facilidades por parte de mis compañeros, por lo que debo comenzar transmitiendo mi gratitud a todos ellos. Académicos y académicas que mostraban inmediatamente su disposición, no a aportar una pequeña parte de su saber, su conocimiento y su tiempo libre, sino a participar en una de las actividades más emotivas que se desarrollan en la vida académica. Por ello, muchas gracias a los 32 y estoy seguro que a muchos otros compañeros que habrían estado dispuestos igualmente a colaborar. La sesión necrológica es uno de los actos más académico, protocolario y emotivo de la vida académica. En él, la Real Academia honra la memoria de uno de sus miembros fallecidos. Todo está protocolariamente regulado. Como hemos comentado muchas veces con mi compañero, amigo y admirado José Luis Melero, nuestro bibliotecario, el protocolo es absolutamente imprescindible en este tipo de corporaciones y este tipo de actos se encuentra perfectamente estructurado en nuestras normas estatutarias. La forma y el tiempo de cuándo se debe recordar al compañero está regulado en nuestras normas de gobierno, pero la frenética actividad diaria, los problemas y, por qué no decirlo también, un poco de descuido que nunca de olvido, ha provocado que tuviéramos un elevado número de sesiones necrológicas pendientes de celebrar. En una sesión plenaria del año 2019, ya se manifestó la preocupación por este hecho y se acordó encomendar a la Junta de Gobierno que trabajara para solucionar este deber pendiente. Tras alguna reunión con este tema como asunto principal, se produjo el inicio de la crisis por la COVID-19 en la que todavía nos vemos inmersos y que nos obliga hoy en día a hacer esta presentación online. La Real Academia, como otras muchas corporaciones, se vio obligada a suspender sus actividades ordinarias y algunos proyectos se han visto paralizados. Pero la Real Academia de San Luis no ha estado paralizada y, como muy bien nos indicó nuestro presidente, todos nosotros debíamos trabajar individualmente, pero no solos, para que la cultura fuera, como ha ocurrido en otras crisis, el motor de arranque de la recuperación de nuestra sociedad. En una Junta de Gobierno celebrada en el verano del 2020, se trató el tema de las sesiones necrológicas pendientes y allí se aprobó el realizar una publicación que solucionara este asunto. La publicación tendría el mismo esquema que una sesión necrológica. Se encargarían los textos a académicos. Habría un texto institucional del presidente, como en las sesiones presenciales, y nos ceñiríamos a los compañeros fallecidos en las dos últimas décadas, 2001-2020. La Junta acordó encargar la coordinación de esta publicación al secretario y, por ello, al día siguiente comencé a desarrollar el proyecto. Los textos se debían encargar inexcusablemente a académicos que hubieran tenido una vinculación personal o académica con el compañero fallecido, perteneciera a su misma sección o desarrollara una actividad cultural en su mismo campo. De esta manera, se elaboró el listado de los académicos numerarios delegados o de honor, fallecidos en las dos últimas décadas, y se realizaron los encargos de sus textos. En esta publicación no podíamos ni debíamos olvidar a los académicos correspondientes fallecidos en este mismo periodo y, por ello, se acordó incorporarlos, igualmente, con un pequeño recuerdo bibliográfico de cada uno de ellos y encomendar a un académico numerario un texto laudatorio sobre uno de los correspondientes que sirviera como imagen de la importancia del elenco de los académicos correspondientes en la de San Luis. El elegido fue don José Iranzo, el universal pastor de Andorra. Ante la disparidad en la forma, número y calidad de las fotografías que acompañaban a los textos, en una reunión con el presidente y el bibliotecario, se planteó la posibilidad de incorporar un retrato de cada uno de los homenajeados como forma de enriquecer, unificar y fijar en la memoria los rostros de nuestros compañeros. Para esta difícil propuesta, se encargó su realización al académico correspondiente don Ricardo Lamencas Pallargás, que desde el inicio mostró su entusiasmo en el proyecto y nos ha brindado una magnífica colección de 36 retratos. Fue hablando uno a uno con los 32 autores que han colaborado en esta edición, solicitándoles que nos hicieran un texto no únicamente que también científico, sino que debíamos recordar a nuestros compañeros de una manera personal y cercana. Recuerdos personales, anécdotas, colaboraciones y experiencias conjuntas debían ser los elementos que formaran parte de un texto que sirviera para fijar en la memoria a unos académicos que formaron parte del tejido cultural de esta comunidad durante las últimas décadas del siglo anterior. Y he de decirles que todos comprendieron el encargo. El trabajo se pudo realizar en unos meses de confinamiento que a todos nosotros, aparte de la incomodidad física, nos ha permitido seguir trabajando con nuestra mente y nuestros recuerdos. Estoy seguro que todos, durante los días que dedicamos a redactar nuestros artículos, pudimos viajar a un tiempo cercano, aunque ya lejano, revivir conversaciones y rendir un tributo merecido a todos aquellos compañeros que tanto hicieron por el arte y la cultura de esta tierra. Cuando repasas el listado de académicos homenajeados, descubres un catálogo de verdaderos maestros y artistas que han servido de guía para muchas generaciones. Observando todos sus nombres, comprendí la grandeza de la Real Academia de San Luis. Todos ellos, de manera individual, fueron maestros. De manera conjunta, dieron cuerpo a nuestra Academia. Esa es la excelencia de nuestra institución. Los hombres y mujeres que la componen. Y por ello, debíamos encontrar un título a esta publicación que reflejara la grandeza de los fallecidos y el reconocimiento de sus actuales compañeros. Por ello, cum laude, en lugar de necrológicas. Debíamos hacer unos textos que lo haran a todos ellos, que alabaran su trabajo y dedicación, que le risnieran un homenaje, que nos refiriéramos a ellos con alabanza. Nuestro archivero, mi querido amigo Bifredo Rincón, me sugirió, con mucho acierto en una conversación, la posibilidad de utilizar un término en latín que abarcará todos los campos de las artes y la cultura, donde fueron especialistas los homenajeados y ayudará a recordar el título e identificar singularmente la publicación. Y pocas semanas después, leyendo los primeros textos entregados por los autores, comprendí que la locución latina cum laude podría reflejar perfectamente lo que habíamos pretendido. Todo lo demás han sido facilidades por parte de mis compañeros. Todos los que han elaborado los textos lo han hecho con rigor, como su obligación académica, y con cariño, como debe ser al recordar a un compañero. Viendo el resultado, descubrimos que todos nosotros, los 32, hemos trabajado en solitario en nuestras casas o despachos, pero creo que hemos conseguido un trabajo colectivo como academia. Esa es mi mayor satisfacción. puede sacar adelante un libro que su lectura nos permita descubrir facetas de nuestros compañeros que nadie encontrará hasta hoy en la red. Mañana ya estará colgado, espero. Que su lectura nos permita viajar en el tiempo y descubrir a algunas de las personas que fueron los que impulsaron nuestra academia y a nuestra cultura. No sé si estamos en el inicio de una nueva tradición académica. Recuerden que todas las tradiciones tienen un inicio o un nuevo protocolo, como decíamos al principio, pero les puedo confirmar que por lo menos yo, con su lectura, he vuelto a disfrutar de la letra impresa en papel en lugar de en pantalla y he buscado en un índice impreso en lugar de en una URL para encontrar a 71 compañeros académicos que me han hecho comprender la grandeza de la cultura y de las artes. Deseo que la lectura de cum laude les sirva a muchos de ustedes para descubrir la labor y la importancia cultural de unas personalidades de este país que formaron parte de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Les aseguro que todos los integrantes de este elenco para los miembros de esta academia nos van a servir como modelo de trabajo en el campo de la cultura y de las artes para conseguir que éstas sean el motor y la conciencia de nuestra sociedad y nuestra obligación académica es a pesar de las dificultades y la incomprensión la de marcar con las artes y las letras el camino que facilite a nuestra sociedad la salida a la crisis incluso a la crisis económica. Paso la palabra a don Ricardo Lamencas Payargás autor de los retratos de los académicos publicados en esta edición. Hola, buenos días. En primer lugar agradecer a la Academia de San Luis la oportunidad de mostrar mis dibujos o mi forma de trabajar en un apartado tan importante como son retratos de todos los académicos fallecidos a lo largo de estas dos primeras décadas del siglo XXI. visto la lectura del libro en el que se narra las vivencias de todos los académicos lo que realmente sorprende y es lo que he tratado de captar es esa persona más íntima huyendo un poco del retrato mayestático y de pose y procurando entre las apenas fotografías en algunos casos elegir esa que diese más vigencia o vistosidad a la persona interna no al señor que es el académico que es yo quería retratar la persona por eso los retratos son a veces en actitudes muy expresivas que es realmente lo que me interesaba el retrato en sí fue tratado cuando me lo propusieron Domingo Buesa y Armando Serrano realizar los retratos acordamos que sería realizado en carbón sobre en principio sobre una base de color gris para después poderla iluminar más a claros o más a oscuros al final se optó por una forma más seria que solamente trazado con tiza o perdón con tiza no con carbón que también queda muy potente la visión de los retratos los retratos están tratados incluso dentro de ellos hay tratamientos diferentes hay unos que son tratados por contraluces a la hora de elegir esa personalidad se potenciaba más en algunos una luz potente como pueda ser en el caso de Alberto Duce que Alberto Duce es un retrato que está tratado de una manera distinta de los otros retratos en Alberto Duce Alberto Duce el tratamiento que he hecho del retrato porque apenas tenía imágenes porque apenas tenía imágenes es un retrato de contraste muy potente de un lado y de otro de la cara lo que permite incluso desdibujar la zona que no está iluminada pero el retrato en sí tiene la potencia suficiente como para guardar la imagen otros en cambio he sido mucho más preciosista en el sentido de que normalmente cuando vienen a hacerse un retrato la gente tiene 20 30 40 años y aquí eran todo abuelos 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 lo que daba también un carisma especial a la hora de tratar las arrugas un montón de pequeñas cosas que dan un cariño especial para esos retratos me fijé también mucho sobre todo en la vestimenta porque la vestimenta dice mucho del retratado no es lo mismo llevar un cheviot que una chinilla que llevar no sé es muy importante si lleva traje empacado si no lo lleva todo eso ayuda mucho a reflejar incluso la pose más distendida o menos de cara a tomarse la fotografía me recuerdo por ejemplo la de Mariano Rubio que es una pose muy teatral pero muy efectiva muy dentro de lo que daba mucho juego para el tratamiento del grabado otros retratos Ruiz Anglada es un retrato distendido dentro de su casa pero que es un retrato bien plástico otros en cambio tuve la dificultad de no encontrar retrato muchas veces gracias a la colaboración de Armando Serrano que buscó y se encontraron fotos a lo mejor en bodas una boda con una fotografía una calidad francamente desastrosa había que ampliarla volver a precisar los contornos de las figuras que para mí desconocidas esas personas que ahora al verlos en pequeño digo pues sí se parecen porque cuando las hacían grande no estaba muy seguro de si estaba acertando realmente porque estaban muy borrosas las imágenes después al reducirlas veo que sí que la cosa estaba en su sitio bueno pues en general muy contento de haber podido colaborar y agradecer que hayan pensado en mí para hacer este trabajo muchas gracias en nombre de los 32 autores que hemos participado en la elaboración de Cun Laude damos la palabra a la doctora doña Concepción Lomba Serrano buenos días excelentísimo señor presidente ilustrísimos señores académicos señoras y señoras señoras y señores buenos días a todos y a todas la verdad es que es para mí un placer presentar esta reciente y merecida publicación y más todavía hacerlo en este recinto al que tenemos un amor especial esta sala Pilar si no es que bautizamos hace ya algunos años de manera que gracias a la universidad por prestarla y gracias al rector y a la vicerrectora Yolanda Polo por haber contribuido a ello pero es un placer sobre todo porque comparto esta presentación con gentes muy queridas para mí con personas muy queridas para mí me refiero al presidente de la academia a Domingo me refiero a Armando Serrano me refiero al bibliotecario al señor de las palabras le decíamos hace un momento y con Ricardo una nueva persona a la que conocía su trabajo pero no personalmente de manera que muchas gracias por permitirme por permitirme compartir la magia de este momento que constituye siempre la presentación de un nuevo libro un nuevo libro además impreso que podamos tocar la inmortalidad es una cualidad propia de los dioses de aquellos hombres y de aquellas mujeres fascinantes que no siempre fueron ejemplares ni ejemplarizantes ahora que se habla tanto de esas cuestiones cuyas gestas y cuyas hazañas han llegado hasta nosotros a través de esos fantásticos desde mi punto de vista relatos mitológicos en los que pese a los castigos que pudieran soportar pese a los peligros que debían soportar siempre acababan triunfantes era un don parece ser de los inmortales la muerte les era ajena y evidentemente esa condición era una condición añorada por los héroes y también por los hombres que deseaban emularles fue así como la inmortalidad como la necesidad de perdurar en la memoria de los hombres propició el asunto que hoy nos reúne a todos este hermoso cum laude los poemas homéricos incluían desde aquellas fechas desde aquel siglo octavo antes de la era esos elogios fúnebres a las gestas de aquellos héroes ya que a través de las hazañas consiguieron la inmortalidad consiguieron además emular a los dioses los poemas homéricos pusieron de moda aquellos poemas aquellos elogios fúnebre las elogias entre la gente más culta de aquella época y sobre todo dieron pie o propiciaron a que la civilización romana a que la cultura romana los imitase nuevamente y desde por lo menos tenemos atestiguado en el siglo IV antes de la era esos elogios fúnebres siguieron practicándose entre los hombres solo que para entonces ya no eran héroes eran hombres mortales que se habían convertido que habían logrado perpetuar su memoria a través precisamente de esos elogios a través de esas distinciones tan merecidas suponemos esas merecidas distinciones con las que lograron la inmortalidad y aquella costumbre también se extendió incluso a las mujeres pocas veces pero algunas aquellos hombres que poseían abundantes méritos se les supone incluso políticos para que fueran recordados incluso sumaron al texto a las palabras sumaron algunos lemas que se asemejan mucho a los procesos de comunicación actual la verdad es que la epigrafía es rica en estos textos semejante costumbre no concluyó con la antigüedad ni muchísimo menos sino que bajo fórmulas muy distintas continuó su desarrollo cantando las gestas de los héroes otra vez de los caballeros incluso de algunos escritores durante la edad media y muchísima más todavía durante el renacimiento en el que la cultura humanística profundizó en todos estos elogios en todas estas en la idea de la perdurabilidad tras la muerte algo que todos los ciudadanos ansiaban con la cultura humanística además fueron los propios ciudadanos ya no eran solamente algunos hombres sino los ciudadanos como les gustaba denominarse quienes aspiraban a la inmortalidad eran los propios intelectuales ya quienes procuraban esa inmortalidad esa perdurabilidad de algunos de sus compañeros convertidos en héroes ahora ya de la política claramente de la ciencia de las artes esos inventores magníficos y a través de un amplio imaginario fueron sumando incluso las representaciones como ocurre en este cum laude los determinados símbolos que los identificaba con esas personas estas imágenes sin embargo no sustituyeron ni muchísimo menos a estos elogios fúnebres sino que aquellas conmemoraciones escritas sino que las acompañaban sencillamente y aquellas conmemoraciones escritas fueron cada vez más abundantes sobre todo cuando la ilustración consiguió de nuevo ponerlas de moda de hecho y como recuerda el presidente en el texto que léanselo todos por favor como recuerda bien el presidente en este texto introductorio del cum laude fue Luis XIV el famoso rey Sol quien encomendó precisamente a las academias que se ocuparan de estos menesteres que se ocuparan de elogiar a quienes por su carácter a quienes por sus trabajos a quienes por su capacidad o su trayectoria habían sido merecedores de la inmortalidad desde entonces tan antiguas y tan actuales instituciones vienen cumpliendo esa misión algo que la Real Academia de Bellas Artes de San Luis a la que me honro en pertenecer ha hecho desde su origen desde el principio de los tiempos otra cosa es el nombre que se les otorgaba al principio y como las palabras tienen alma debo confesarles que me asusté un poco cuando hace algunos años al poco de fallecer nuestro común amigo José Luis Borau el presidente de la academia me sugería de la forma amable que suele plantearlo ¿verdad? Armando ¿verdad? Pepe que deberíamos ese término me encanta que deberíamos homenajear a José Luis Borau a mí me pareció estupendo pero debo reconocer que pensé que si teníamos que hacer una necrológica la propuesta me gustaba un poco menos era un problema mío con la terminología con ese con esa palabra que no sé si conseguía entender en su dimensión nada más lejos de la realidad luego me lo planteé porque además cuando un tiempo después un largo tiempo después durante esta maldita pandemia que estamos padeciendo desde hace un año Armando Serrano esa persona amable y culta a la que hay que conocer les recomiendo a todos el editor de este afortunado libro me planteó que escribiese el texto sobre la figura de mi buen amigo y además añorado José Luis Borau ya entendí lo que querían hablamos y su idea era precisamente recuperar la misma idea el mismo concepto que desde la antigüedad se venía perpetuando a lo largo de la historia el que la memoria el que los hombres perdurasen en la memoria de todos nosotros el que los hombres cuyas trayectorias fueran eso sí ejemplares en los diversos ámbitos de sus actuaciones perdurasen a través de los textos escritos y esa idea me pareció magnífica y por eso creo que el libro que tenemos hoy ante nosotros el libro que hoy presentamos debe ser un libro cuidado debe ser un libro leído y debe ser un libro conservado la verdad es que en el libro aparecen o el logro de este volumen al que nos estamos dedicando esta hermosa mañana por otra parte cuenta además con esas ilustraciones tan significativas no solamente las fotografías esas instantáneas que roban un momento de las vidas sino el cómo un artista ha sido capaz de concebir ha sido capaz de también perpetuar para el futuro imágenes sugerentes de cada uno de los personajes en las que solamente a través de algunos trazos muy concretos se puede percibir esa personalidad nos ayudan a comprender y a perpetuar esa memoria de un magnífico elenco de hombres y mujeres ilustres decía el secretario de 32 personas la verdad es que leyéndolo no puedes evitar es imposible el que toda la historia de la cultura artística más reciente del patrimonio cultural de nuestra historia aragonesa más reciente pase por tu por tu retina pase por tu memoria desde Pura Trián una gran arqueóloga a la que a la que conocimos hace muchos años a gentes como Juan Alfaro una persona que la cultura aragonesa y la cultura zaragozana deben mucho Pascual de Quinto quien planteó mi ingreso en la academia que a buen seguro estaría sonriendo si nos está viendo en este momento o personas muy queridas como el propio Pascual Blanco que ingresó un poco antes que yo en la academia Ángela Azpeitia es verdad que estoy refiriendo a gentes a las que conozco y conozco conocía mucho el gran Federico Torralba que me enseñó arte oriental con su escasa paciencia y mucha sabiduría parece muy bien reflejado en esta imagen el propio Ángel San Vicente persona a la que hay que recordar también por su cultura y no sé si lo hemos reconocido sobradamente y desde luego y para terminar porque no puedo citarles a todos tres personas que he querido dejar para el final mi gran amigo José Luis Borau al que le dedico estas páginas no sé si eran las más correctas pero desde luego eran las más sentidas ese niño grande cuya capacidad de crear nos hizo tan felices a todos quien fue mi tutor durante años desde los 18 el profesor Gonzalo Borrás que siguió paso a paso todos mis artículos todos mis investigaciones todos mis libros hasta que nos dejó una persona a la que añoramos y que finalmente la academia gracias al profesor Domingo Buesa se incorporó a esta institución y por supuesto a mi querido suegro Antonio Beltrán Martínez por quien yo sentía una particular devoción debo decirlo cuando lo conocí en el aula aunque me gustó más lo quise más lo entendí mejor cuando lo conocí fuera de la universidad y entendí de su capacidad de su generosidad y su capacidad de entusiasmo todos ellos van a todos ellos y los otros ilustres e ilustres mujeres y hombres perdurarán en la memoria gracias a la pluma de una abundante elenco de escritores de personas ilustres también de académicos hombres y mujeres también que han decidido que han tejido esos recuerdos esas trayectorias esas vidas ejemplares entre ellos hay muchos autores pero sí algunos quiero citar gracias a Domingo Buesa Armando Serrano Miguel Caballú Fernando Solsona nuestro querido Fernando Solsona Juan Antonio Cremades Eugenio Emilio Reina Isabel Sepúlveda José Luis Pano Pepe Cerda Isidro Aguilera son gentes muy distintas Luis Antonio González Juan Carlos Lozano y naturalmente nuestro un gran amigo Bifredo Rinconal que todos recordamos desde aquí son todos gentes muy distintas y todos ellos gentes extraordinarias que han logrado que este cum laude se convierta en un afortunado título por cierto es un afortunado título para la compilación han conseguido decía esa magia de devolvernos la antigua y preciosa tradición que consigue la inmortalidad para los elegidos solo para algunos gracias para cerrar el acto doy la palabra al presidente de la Real Academia de San Luis el doctor Domingo Buesa aunque estamos en un novedoso formato para los actos académicos gracias a unas apuestas tecnológicas que han venido para permanecer yo siento la necesidad de comenzar con los tradicionales modos académicos de mostrar nuestra gratitud a todas las personas que han hecho posible este acto en especial a nuestra querida Universidad de Zaragoza que personifico en el rector y en la vicerectora de Cultura a esta Universidad de Zaragoza les decía con cuyo capital humano la Real Academia ha mantenido siglos de encuentros muy generosos para esta tierra tampoco debo olvidarme de esa preciosa y valiosa imagen del retrato de las personas recordadas que ha salido de las manos del maestro Ricardo Alamenca y por supuesto de los autores que han escrito las necrológicas que configuran este libro con el que queremos hacer una llamada para este mundo donde vivimos para evitar que el olvido vaya ganando la partida a la vida para mostrar que aunque vivimos deprisa y dejando sin valor al pasado es urgente luchar contra esa percepción clásica de la muerte como la pérdida del recuerdo todos los que han colaborado en este proyecto son miembros de la Real Academia y a todos ellos les ha guiado una gran razón aportar sus saberes y trabajos para celebrar que cada persona cuando se marcha deja un legado intelectual de utilidad para los demás y si todos los que lo han hecho son académicos que viven en el siglo XXI también los protagonistas son todos académicos que murieron en estos inicios del siglo XXI la memoria de los académicos muertos y los trabajos de los académicos vivos construyen una simbiosis excepcional que nos llena de satisfacción que nos muestra que nuestro camino solo tiene sentido en el servicio a los demás en la creación de instrumentos científicos para vivir o para disfrutar de esa belleza artística que tanto necesita el mundo actual creo que se ha logrado que estos elogios fúnebres como pensaban los latinos sean en realidad una lección de vida para uso de los vivos por eso quiero decirles que este es un libro de necrológicas que no mira al pasado que no está cerrado porque su empeño es construir futuro demostrar que siempre merece la pena dedicar la vida a servir al progreso de la sociedad a soñar en realidad con la modernidad por ello verán que todos los autores han escrito logrando proponer modelos de vida y de generosa complicidad con el mundo que todos han sabido escribir unas notas que van más allá de la oratoria del elogio académico que introdujo en nuestro protocolo la Francia Barroca como ha recordado acertadamente la doctora y académica Concha Lomba les decía que todo ese elogio académico que introdujo en nuestro protocolo la Francia Barroca fue una salida importantísima para las academias porque los académicos entendieron que era necesario enseñar a celebrar las conquistas humanas no las herederas por el linaje como lo hiciera Plutarco en este momento único se fijaban en el discurso académico las bases del reconocimiento hecho desde una perspectiva igualitaria que permitía destacar el talento individual sobre las diferencias de clase que demostraba que la capacidad de pensar y de crear es el mejor regalo que ha recibido todo ser humano venga de donde venga y sea como sea hoy las cosas han cambiado también en este sentido después de siglos la nobleza de pensamiento se ha impuesto sobre la nobleza del linaje y la revolución liberal hizo que apareciera la figura del intelectual todo en un tiempo en el que estamos viviendo el peso que adquiere la ciencia como garante de nuestra propia vida por ello es justo que propongamos el ejemplo de nuestros académicos que han pasado a la historia por orientar su vida en función del esfuerzo y del talento en suma por esa ética profesional que es un acto de servicio a la humanidad y esto es lo que ustedes encontrarán en este libro un libro útil y apasionante donde descubrirán como si fueran investigadores de nuestra sociedad muchas cosas sobre el ayer el hoy y el futuro de Aragón un libro donde espero que sientan con fuerza esa pasión por Aragón que ha marcado en la vida de los académicos que se han sucedido desde el siglo XVIII hasta hoy conforme lo vayan leyendo aunque vayan pasando de la tristeza a la emoción de la alegría al pesimismo irán descubriendo que al final el hombre privado y el hombre público se encuentran en asombrosa y feliz sintonía solo así se entiende esa locución latina que muestra la voluntad de la sociedad de elogiar o de alabar lo individual cum laude o incluso suma cum laude para todos y cada uno de esos individuos de mérito hijos de la Real Academia de San Luis que en este libro siguen construyendo la apasionante historia de los hombres y mujeres que saben que el futuro solo se conquista desde el pensamiento la investigación o la belleza de las artes y como colofón mi gratitud como presidente a los hombres y mujeres de la Real Academia que nos han hecho hoy este hermoso regalo y Gracias por ver el video.